de servicios y derechos sociales. Para formular la pregunta, tiene la palabra el autor. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, gracias, presidenta, señoría, señora consejera. Buenas tardes. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Ha tomado alguna medida en relación con los contratos adjudicados a las empresas de la trama enredadera? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, gracias, presidenta. Pues sí, señora consejera. Lo cierto es que esta explicación ya la conocíamos por los medios de comunicación. Es lo que dijo en su momento allá por el verano. Lo que queríamos saber es hoy en qué ha avanzado desde esa fecha hasta el día de hoy. Dice usted que yo hice una rueda de prensa. No, yo no hice una rueda de prensa. Yo hice unas declaraciones, por cierto, el mismo día, que sobre este mismo asunto las hizo su portavoz en el ayuntamiento de Gijó. El mismo día. Pero bueno, en cualquier caso, señora consejera, sin duda coincidirá conmigo en que esta no es la mejor manera de arrancar el curso político que acaba de comenzar. A los escándalos ya conocidos que han salpicado su nefasta gestión, escándalos denunciados en innumerables ocasiones por nuestro grupo parlamentario, se unió este verano uno nuevo. Se destapó que su consejería había adjudicado este año contratos a empresas supuestamente vinculadas con la conocida como trama enredadera. Su consejería ha vivido en los últimos tiempos un auténtico aluvión de escándalos que han servido para comenzar a poner en duda aquello de que tengamos unos servicios sociales gestionados con eficacia, eficiencia, transparencia, honradez y honestidad. Un nuevo escándalo que no hace más que comenzar, porque estamos seguros, señora consejera, de que en las próximas semanas se sucederán más revelaciones relacionadas con esta trama y con el Gobierno socialista de Asturias. Dentro del oscurantismo, de la opacidad que caracteriza la gestión del PSOE en nuestra región, nos hemos encontrado con que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha adjudicado contratos a empresas del sector servicios investigadas por la UDEF y al Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales dentro de la operación enredadera. En concreto, un contrato de casi 200.000 euros para el servicio de intervención técnica especializada con menores en centros y familias. También a una UTE, por un montante total de 1,2 millones de euros, una UTE formada por empresas investigadas por el caso Marea, caso por todos conocido y que salpicó directamente a los socialistas asturianos con un exconsejero en la prisión de Villabona. Entendemos que alguien, consejera, Gobierno regional, PSOE, FSA, alguien, en aras de la máxima transparencia, debe dar explicaciones cuanto antes. De ahí nuestra pregunta de hoy. Le exigimos, señora Varela, explicaciones sobre esta adjudicación y sobre cualquier otra que se haya materializado con estas empresas. Caso de existir más, algo que en este preciso momento, salvo por esto que nos acaba usted de relatar rápidamente aquí, desconocemos. En este momento desconocemos, porque a pesar de haber solicitado la información por escrito al Consejo de Gobierno Socialista de Asturias, aún no nos la han enviado, señora consejera. Aún no nos la han enviado. Lo que nos hace acrecentar las dudas, porque de las primeras informaciones que hemos conocido, también por los medios de comunicación, como usted bien decía, parece que los socialistas, desde luego, están enredados en un auténtico patatal. Nos parece realmente alarmante que hayan adjudicado contratos a empresas supuestamente implicadas en tramas de corrupción que salpican a ocho comunidades autónomas, entre ellas Asturias. Nos asaltan las dudas, después de constatar que estas empresas, que presuntamente se dedicaban al amaño de adjudicaciones públicas, tengan contratos firmados con su consejería y que usted no haya hecho nada para impedirlo. Hoy, consejera, queremos exigirle a usted y al resto de socialistas colaboración y la máxima transparencia. Queremos una explicación clara de lo que está sucediendo. Le exigimos que ponga a nuestra disposición toda la documentación relativa a estas adjudicaciones, a estos contratos adjudicados a empresas vinculadas a las operaciones enredaderas y marea. En aras a la máxima transparencia, le pedimos todo tipo de colaboración para esclarecer lo que está sucediendo en su consejería. Toda esta situación, desde luego, nos genera dudas, incertidumbre y desconfianza. Y hasta una cierta gran confusión, ya que algunas de estas empresas nada tienen que ver con la adjudicación de la que son objeto en estos contratos. Entendemos que la Administración regional no puede ni debe optar por seguir contratando con empresas que han quedado en entredicho, tras su demostrado contacto, con una estructura corrupta que ejerció durante años en la que hay implicados altos cargos institucionales. Como le decía al inicio de mi intervención, este es un asunto que marca el inicio de este curso político, un asunto que es importante que conozca la sociedad asturiana, de interés general, podríamos decir. Donde no sirve quedarse bloqueada, como parece estar usted. No es normal, y ya se lo he dicho más de una ocasión, no es normal lo que está pasando en su consejería. Es paradójico y sorprendente que, ante la gravedad de los hechos públicamente denunciados, usted siga paralizada y callada. La anormalidad de su gestión es algo completamente normal. No es ninguna excepción. No puede huir de aclarar lo sucedido y de depurar las responsabilidades políticas. Es imprescindible. Nos gustaría que hoy fuese todo lo concreta y específica posible y que nos responda. Si empieza a comparecer para dar explicaciones sobre los contratos a estas empresas de la trama enredadera, si tiene más contratos firmados, si ha tomado alguna medida con estas empresas, si ha recibido su consejería dinero de la trama enredadera, ¿qué conoce, en definitiva, de la investigación que se está llevando a cabo sobre este asunto? Y, sobre todo, ¿qué ha hecho ante todo este escándalo? ¿Qué ha hecho usted hasta el día de hoy? Sospechamos, escuchándola, que nada. Nuestra conclusión es clara. Mientras los distintos gobiernos socialistas de Asturias estafaban a los mayores y sus familias con facturas hinchadas, como usted dijo, usted misma, facturas hinchadas. Mientras, por un lado, los socialistas robaban a las familias de Lera. Por el otro, firmaban contratos con empresas conocidas por ustedes y supuestamente corruptas. Es decir, estafaron a los que más lo necesitaban, nuestros mayores y sus familias, para dárselo a ricos empresarios. Esta es la realidad a la que ha llegado en Asturias su envejecido proyecto socialista. Lo cierto es que creíamos haberlo visto todo de su pésima gestión, pero vemos que no es así, que no deja de sorprendernos desagradablemente. Estas adjudicaciones son otra muesca más en su revólver de esta legislatura, que camina a ritmo de récord y que evidencia su absoluta falta de control en la consejería. Conclusión, señora consejera. A veces los estafadores se hacen pasar por gobiernos. No le dé tantas vueltas y pónganse en marcha lo más rápido posible, porque hacer aquello que teme es la única manera de que deje de darle miedo. Gracias. Gracias.